No se pueden perder nuestro viernes de salud mental porque atención papás, vamos a hablar de la sobreprotección de los hijos. Cuidar de forma excesiva a sus pequeños puede traer muchos efectos negativos. Entre ellos la incapacidad de hacer frente a los problemas porque los papás lo resuelven todo, anulando así su identidad. Padres sobreprotectores, en Junta América de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por Té de Perú, somos todos. ¡Gracias!